Luis Royan ha sido víctima de sí mismo. Era hora de nominar y el participante se metió en el jugo con Adara de notaria repescada, para dar los puntos a sus compañeros. Un bloqueo invadió a Luis incapaz de dar nombres y pensar con claridad, mientras Jorge Javier le insistía que se quedaban sin tiempo y que las nominaciones no siempre pueden ir tan lentas. Luis seguía balbuceando pensando en su estrategia de puntos. Como no nomines en 10 segundos, 3 puntos van hacia ti mismo. Anunciaba Jorge Javier que después de contar 2 segundos cumplió con su castigo. Un Luis Royan perdido dijo vale y se volvió a la casa. La situación que nunca se ha dado antes en un reality y es que se sancione a los concursantes por perder tiempo en algo que llevan planeando durante días, las nominaciones. Esta autonominación no le afectó a Luis, ya que sus 3 puntos se sumó uno más, que le dieron sus compañeros. Más tarde Luis explicó que no entendía nada y que pensaba que todo era parte de un juego raro del programa, porque no se situaba que las nominaciones fuesen tan pronto. Dinos por aquí abajo que opinas de esta situación, recuerda suscribirte al canal si aún no lo estás, activa las notificaciones en la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!